Desde que llegó la pandemia y generó un impacto global, la civilización entró en un territorio pocas veces visto en la historia de la humanidad. Como si se tratara de moverse sobre arenas movedizas para no perecer, la crisis ha obligado al ser humano a sumergirse en una reflexión que exige priorizar la salud y tomar conciencia de su propia mortalidad. A juicio de Mark Rowland, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Miami, este ejercicio de introspección es esencial y podría brindar la oportunidad de tomar decisiones más conscientes y solidarias. Esta pequeña parte del universo que trata de entender su lugar en el universo. Creo que es muy difícil pensar en nuestra propia muerte porque tendemos a pensar en la muerte de otra persona siempre como un evento ajeno. La interdependencia de los humanos se intensificó, según nos dijo la socióloga y premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Saskia Sassen, quien agregó que dada la explotación del planeta vendrán más pandemias. Por ello es urgente fortalecer la solidaridad global. Va a acentuar el hecho que los más desventajados son los que menos recursos van a tener para combatir digamos la enfermedad. Eric Scarf, profesor en filosofía de la Universidad Internacional de la Florida, resaltó que si bien es cierto la salud es de enorme importancia, no es suprema en términos de bienestar humano. Si afirmamos que nada es valioso a menos que tenga salud, básicamente estaríamos diciendo algo como que las personas que viven con discapacidades no tienen vidas valiosas. Y desde estas perspectivas, los desafíos planteados a la humanidad por el COVID-19 podrían estimular la generación de nuevas oportunidades para evolucionar como especie humana, en las cuales predomine la colaboración, la reflexión y la unión global. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.